¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos, denle me gusta ahí, sus comentarios siempre constructivos, todos los días estamos contentos y el mejor reconocimiento es el seguimiento, el seguimiento y su aporte en esos comentarios, comentarios positivos, comentarios que construyen porque deseamos y luchamos por un mejor país cada día. No sé, hay una retajila de aspirantes y mi pregunta siempre es la misma, ¿por qué aspiran tanto a la presidencia de la república? Si dicen que el país está en quiebra, ellos son los salvadores y luego se quejan de su antecesor que dejó en la ruina el país y después se enamoran tanto de esas ruinas y de esas crisis que hasta quieren quedarse en el poder? Esa es la gran pregunta. Y surgen candidatos que, bueno, una cantidad de candidatos que, ¿qué estaremos pagando los hondureños? Digo yo, allá salieron unos por el Partido Nacional, allá salen otros por Libres, salen otros por el Partido Liberal. Es uno realmente más de lo mismo, el mismo discurso, la misma retórica, la misma paja que le echan al hondureño. Votamos por una esperanza, nos engañan y nos vuelven a engañar y volvemos a votar por los mismos. ¡Qué masoquismo! Y lo peor es que no surge el liderazgo que estamos a la espera. Los buenos callados completamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente los descalifican y los desprestigian, igual que aquellos que participan en esos cargos de elecciones secundarias como aspirantes al Tribunal Superior de Cuentas, al Tribunal Nacional de Elecciones, a una serie de organismos que son importantes en el país, gente que aspira a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, gente que aspira a ser otro tipo de cargos, al final de cuentas salen hasta desprestigiados, los buenos profesionales y se quedan más de los mismos. Pero bien, este es nuestro Honduras. Y si usted señala cosas que están ocurriendo en este momento, son tan alérgicos los gobiernos, y son tan alérgicos. Y esto de materia de derechos humanos es tan delicado, tan delicado porque estos delitos no prescriben, son delitos de lesa humanidad, no prescriben. Y son cosas que en algún momento organismos internacionales están viendo, qué es lo que ocurre, porque de eso depende acceder a otros beneficios, principalmente económicos, de índole económico para bienestar, de una gran cantidad de hondureños. Pero debido a la mala administración, debido al uso o al abuso de autoridad, se cometen una serie de desaciertos que tienen sus repercusiones. Esta tarde hemos invitado a Dina Mesa, ya leyenda en la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias, licenciada. Gracias por estar acá. Sí, muchas gracias, Carlos, por darme la oportunidad. Y bueno, aquí estamos para hablar de temas importantes. Mira, anoche echaron a la prensa del Congreso. Sí. Sí, echaron abrogándose un derecho que decía la Constitución y la ley orgánica del Congreso. El presidente del Congreso Nacional dijo que los periodistas debían de salir de la sala porque era un tema de seguridad nacional. Y con ese tema, dice que de seguridad nacional, que yo no sé, ese fue el tema que había dejado firmado el ex dictador de la narcodictadura que ellos mismos criticaron y que lo dejó firmado con el otro también, que ese sí no se critica, que le señalan como dictador la ñangarada, dicen los que señalan como la ñangarada, le dicen el dictador en Nicaragua también. Y lo dejó firmado, uno de derecha y otro de izquierda, dejaron firmado la salida marítima de Honduras y, o sea, delimitaciones limítrofes en relación a esto y con el disque, que es un tema de soberanía nacional, pero allá lo firmaron abiertamente. Yo no sé aquí, al final de cuentas, qué fue lo que se firmó. Debería de ser esto de interés, ya debería de estar publicado. Claro, cuando se aprueba algo deben publicarlo. Eso debe de estar publicado. ¿Cuál fue tanto el misterio de sacar la prensa, Adil? Pues mire, como ha venido toda una situación consecutiva de que la prensa estorba ahí, entonces a mí más bien me da en mi mente situaciones que digo yo, esto se va a convertir en una costumbre. Cada vez van a decir que es un tema de seguridad nacional y van a echar a la prensa. Entonces, es muy peligroso porque eso se está violentando el derecho a la información. Y fíjese que ya había antecedentes en el Congreso Nacional y aquí está, aquí reproducimos qué fue lo que ocurrió precisamente en esto de que han sacado a la prensa. Y ya venía la retórica y ha venido todo un discursito por ahí, entre líneas, en contra de la prensa, no que son con medios comunitarios que nos estamos reuniendo y que por eso es que son los espectros los que están discutiendo, no que cierto control en las redes sociales ya para algunos medios, no que esto y lo otro. O sea, eso todo va indicando y si usted le va dando la lectura que realmente es una violación a la libertad de expresión y es una violación de repente hasta los espacios cívicos que también se han ido perdiendo y se van perdiendo. Yo pensé que iban a ser un poco más abiertos porque anteriormente se dieron espacios cívicos para hacer cualquier tipo de marchas. Si bien es cierto, hubo grandes abusos, incluso hasta asesinatos se cometieron, pero hubo bastante tolerancia en quemar llantas, en quemar negocios y generar una serie de situaciones de caos y que ahora definitivamente hasta las mujeres se han quedado calladas y las defensoras de las mujeres, las defensoras feministas, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Yo solamente pregunto, como decía el recordado Oscar Morán Méndez y que molestaba tanto ese interrogante que hacía. Pero veamos a don Luis Redondo, sacan la gente, veamos también sobre este informe que se ha presentado en relación a materia de derechos humanos y que es de un organismo internacional serio y que más bien ha entrado en retroceso, no hemos avanzado. Vamos a analizar con la licenciada Mesa precisamente este informe. Pero veamos a don Luis Redondo y las diversas opiniones que se encontraron ahí en relación a lo que es la libertad de expresión y esa represión a la prensa. ... minutos para poder discutir un dictamen que es de seguridad nacional. Por lo tanto, solicitamos que los medios de comunicación, los invitados especiales, los asistentes de cámara, abandonen este hemiciciclo. Hasta entonces, reanudaremos la sesión en el marco de un tema de seguridad nacional. Así que procedemos a abandonar la sesión, por favor, por los medios de comunicación. ... Escuchó la posición de la diputada Fátima Mena, que se queden, que se queden, que cuál es el problema, sacar a los medios. Y lo peligroso es lo que usted dice, que se hace una vez, luego se convierte en práctica. Y ya después, por cualquier cosa, fuera de los medios. ¿Van a hablar algo sobre las extradiciones? Fuera de los medios. Lo que no convenga. Ah, lo que convenga. Lo que no convenga que se sepa. Entonces, ¿por qué? En realidad no supimos cuál fue la discusión de fondo. No, no. De anoche. No, no nos dimos cuenta. O sea, dejaron a los medios para decir, vamos a nombrar a esto, ya nos pusimos de acuerdo, y ya de un solo se nombraron. Y que mismo Jorge Calix dijo, aquí habían profesionales que se sometieron a esto y que al final no se tomaron en cuenta. Creo que ya vamos a insertar también ese video de Jorge Calix en relación a esto. Pero vamos a este informe de la OACNUD en materia de derechos humanos que señala que son graves retrocesos en esta materia en el 2023. Pero también tenemos, hemos recogido algunas impresiones en esta pieza de opiniones sobre esto de la libertad de expresión, como ha seguido optando en estos momentos. Tenemos ya. Este día la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos en Honduras presentó un informe sobre la situación del respeto a los derechos fundamentales de las personas en el país, donde destacó que en el año 2023 registraron que unos 453 defensores de derechos humanos y periodistas fueron objeto de ataques en Honduras. Hay algunas de estas ataques contra personas defensoras que vienen de funcionarios y funcionarias públicos, otros que vienen del sector privado y otras incluso de empresas de seguridad del sector privado y otras de actores comunitarios. Mientras tanto, desde el gobierno son conscientes de las agresiones hechas por funcionarios públicos a periodistas y defensores de derechos humanos, por lo que abogan por mejorar las condiciones a este sector para que no sigan siendo víctimas. Y somos conscientes de que sí han pasado violaciones a los derechos humanos a través de funcionarios públicos y estamos trabajando también para que estos actos no se repitan. La obligación, la responsabilidad de mejorar las condiciones para garantizarle los derechos a ustedes y a todas las poblaciones afectadas y vulnerables ante estas violaciones. Por su parte, Ismael Moreno, mejor conocido como padre Melo, señaló que los ataques de funcionarios públicos a los medios de comunicación del país demuestran inmadurez política en los funcionarios. Una sociedad, un gobierno sin crítica es un gobierno que se va siempre al carajo. Finalmente, el alto comisionado de las Naciones Unidas recomendó fortalecer el mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, con el fin de asegurar su efectivo funcionamiento y la corresponsabilidad de las instituciones que lo conforman. Bien. ¿Qué opiniones tienen relación a cada uno de ellos? Bueno, en cuanto... No sé, ahí salió la parte gubernamental defendiendo y justificando el porqué, pues, no sé si objetaron realmente el informe, se acepta como tal, o sea... Bueno, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos encontró 94 cosas, hallazgos de violaciones a derechos humanos, de las tres generaciones de derechos humanos, medio ambiente, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y señaló directamente cuáles son las situaciones que se dieron, ellos documentaron, ellos sacaron también lo de privados de libertad y otros elementos y violaciones de derechos humanos. Pero, en el marco de esto, dieron 25 recomendaciones. Esas 25 recomendaciones, yo espero que le den curso el actual gobierno para mejorar la situación, porque no es con palabras, Carlos, que vamos a mejorar acá. Nos pueden decir, sí, estamos haciendo todos los esfuerzos. Por favor, hemos pedido reuniones para que nos sentemos y no nos dan reuniones. Entonces, ahí cierre al diálogo. Por otro lado, el Mecanismo Nacional de Protección, bueno, tenemos la esperanza que la actual ministra haga algo, todavía no se ha hecho, y que haga algo, ¿verdad? Claro, ella viene llegando, tiene como un mezclo ya de haber llegado, pero necesitamos acción. ¿Se han reunido con ella, no? Sí, nos hemos reunido, hemos hablado, pero ¿cuál es el problema? Ya en terreno no se están implementando las medidas. ¿Por qué? Porque la gerencia administrativa se nombró a otra persona, ahí tienen los cheques que no han firmado para la implementación de las medidas, y hay personas que necesitan para desplazamiento interno, para salir de las zonas que tienen graves amenazas y otras situaciones, medidas físicas y todo esto, y mire que por la firmita de un cheque no se están implementando las medidas. Entonces, esto es grave, y luego no hay una concordancia en todo el Sistema Nacional de Protección. Tenemos una sociedad civil ahí que llegó impuesta por la coalición contra la impunidad y la anterior ministra, Natalia Roque, y que no nos representa como sociedad civil porque no están haciendo lo propio y no fueran electas democráticamente. ¿Está la ex ministra todavía? Bueno, ahí tecleando, creo. ¿Está tecleando? Yo creo que sigue tecleando porque ahí no está avanzando mucho. Yo tengo esperanza en la actual ministra Angélica Álvarez porque se comprometió con nosotros en una reunión que tuvimos como a una semana de haber tomado posesión y no se comprometió a reunirse con sociedad civil. Todavía no nos hemos reunido. Ojalá que lo hagamos pronto para que podamos avanzar en la veduría del Mecanismo Nacional de Protección, pero con gente que no va a ir a hacer comparsa al gobierno. ¿Verdad? Porque ahí hay unos movimientos ahí que me parecen extraños y que necesitamos de verdad que seamos críticos con este Sistema Nacional de Protección. Ahora bien, estos ataques contra personas, tal vez si colocamos ahí parte de ese informe y vemos un poco las recomendaciones también. ¿Qué consecuencias puede traer esto? ¿Quién se da a la mesa? Bueno, ahí el problema es la impunidad, Carlos, porque no se ataca. La gente, algunas son asesinadas, desgraciadamente pudieron, estas vidas las pudimos tener, que son vidas valiosas que se han ido. Y por falta de un sistema de protección de la investigación por parte del Ministerio Público, imagínense ustedes, ¿sabe qué van a hacer con la Fiscalía de Protección? Sí. La van a subsumir a la Fiscalía de Derechos Humanos. Esto es gravísimo un retroceso, porque esta Fiscalía nace de la Ley de Protección. Y entonces, ahorita están tomando la decisión de subsumirla a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en todo el saco. ¿Y cuál es el objetivo? No entiendo yo, porque esta Fiscalía justamente era para los beneficiarios de la Ley de Protección. Se creó en la administración anterior y claro, nosotros tenemos serios señalamientos en el sentido de que solamente un caso, desde que fue creado en el 2018 fue llevado a judicializarse, pero que se han cerrado expedientes. Se dice que no están respaldados, se ha dicho, pero ahorita que me cuentan de que se va a subsumir a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, eso representa un grave retroceso. ¿Qué significa esto? Significa que nos van a echar también el Sistema Nacional de Protección, el mecanismo lo van a echar. O sea, no sé. Me suenan muchos ruidos en mi cabeza y creo que debemos estar atentos. Ahora bien, en cuanto a esto de que el informe que fue presentado, donde realmente se demuestra que se entró en retroceso y se señalan que los ataques contra personas, organizaciones, defensoras de derechos humanos, periodistas, aumentaron significativamente en los últimos dos años. Y ese tipo de recomendaciones que se señalan, que es elaborar e implementar políticas públicas, teniendo como un abordaje central de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. y la protección del medio ambiente, para promover el desarrollo equitativo y sostenible, que reduzca significativamente la pobreza y la desigualdad. ¿De estas cuantas recomendaciones? Son 28. Son 28 recomendaciones. Esto es el abecedario. Esto es el abecedario. Y no repitieron. Mire, digo yo, de todas estas 28 recomendaciones, ¿cuáles en cuáles cree usted? Bueno, son cosas que no se han cumplido. Por eso es que se dan las recomendaciones. Sí, y que son hallazgos. ¿Y cuáles son las más graves, Lina, de todo esto? Es que todas tienen una transversalidad de derechos humanos. Sí. Por ejemplo, cárceles. ¿Qué se dice en las cárceles? Que hay torturas, tratos crudales inhumanos y degradantes, que los mantienen en el sol, que no les dan agua, que los mantienen en lugares aislados y todo este tipo de cosas. Y que el coronel Muñoz fue ratificado por la presidenta Xiomara Castro, a pesar de que tenía denuncias de graves violaciones al derecho humano. Esto tiene que ver con las recomendaciones también. O sea, aparte de combatir el hacinamiento, también debe haber acceso a la justicia. Debe haber deducción de responsabilidad para esos funcionarios que están cometiendo esos graves abusos dentro de las cárceles. ¿Y sabe qué? Ahorita es necesaria que se juramente a la representante de CONAPREO, que es de sociedad civil. Esta persona es la que va a ir a... Por eso es que no la juramentan. Porque es la que va a llegar a las cárceles a vigilar todos estos procedimientos que son malos, que son violaciones graves de derechos humanos, y a pasar estas denuncias al Ministerio Público. Entonces eso es lo que no quieren. Por eso no ratifican a la abogada Mildred Meléndez, y ahí están metiendo las uñas también colegas de organizaciones de sociedad civil que están afines con el gobierno, desafortunadamente. Y luego estamos viendo todo el contexto campesino. Los campesinos hay desalojos, se creó una comisión agraria ahí en el Consejo de Seguridad, y que se están justificando desalojos, se echan a la gente, y se beneficia a los que siempre se han beneficiado, a los terratenientes, a las empresas, a las mega empresas que están en la zona. Y entonces no se está avanzando. ¿Qué nos dijeron en la llegada de la Presidenta Xiomara? 2022, en febrero, recuerdo yo que sacaron un comunicado que dijeron cero minería se le ha abierto. Vaya, vea usted. Allá, donde hay mineros, están operando normalmente. Están desplazando las comunidades, están contaminando los ríos, el medio ambiente. El lago, el lago ya está contaminado. Sí, entonces, ¿qué se está haciendo? Y todavía, ¿se acuerda que el 30 de mayo, el día del árbol fue allá a los naranjos, a decirle que iba afuera a esa? Mire, ¿cuánto tiempo ha pasado? Sí. Y digo yo, tiene lógica que pasen esa, 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 ese criadero de peces en el lago, que lo quiten del lago, y lo pasen al cajón. O sea, realmente, y no han hecho nada. Sí, luego nos vamos a la protección del espacio cívico. La libertad de expresión es parte del espacio cívico. Exacto. Si hablamos, que es para periodistas y para toda la sociedad hondureña, si hablamos, entonces ya dicen, bueno, esta organización, y hay, Carlos, se lo digo, hay informaciones fuertes que nos dicen que van a declarar a organizaciones enemigas de la democracia. Y entre esas organizaciones está nuestra organización, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, impulsada desde una coalición de sociedad civil. Y claro, el gobierno se la va a las manos y va a decir, no, es que es la sociedad civil, como lo están haciendo con Conapred, que dicen, no, es un problema de sociedad civil, por eso nos juramentamos a la representante. ¿Cuándo hubo una asamblea que la eligió democráticamente? ¿Y cuál es el fin? Porque, mire, digamos, cuando usted habla de que hay varias organizaciones de la sociedad civil que van a ser descalificadas y que ya son descalificadas porque presentan informes que se ven afectados, para el caso, ahí están las cifras que presentó ASJ hace poco, como poniendo al país, o sea, poniendo a Honduras como el país más violento, de Centroamérica, o sea, y esto causó mucho malestar dentro de las esferas gubernamentales, y ahí están las cifras plasmadas en este informe de ASJ. Luego viene la penetración, y luego viene otra organización y plantea la penetración del narcotráfico en las campañas políticas. También viene y se comienza a descalificar las ONGs. Hace mucho tiempo, ya casi dos años, hablábamos con el ministro de Gobernación y de Centralización, y dijo, por lo menos hay unas 5.000 ONGs que van a quedar fuera de circulación. Y eso lo dijo ya a tiempo, que se venían investigando varias ONGs, pero creo que son las ONGs que están representadas las organizaciones civiles, la sociedad civil, que es la que señala directamente, digamos, entre organizaciones defensoras de derechos humanos que no están de acuerdo con la política que está llevando el sector gubernamental, con el nombramiento que se hacen de X funcionarios que más bien son enemigos de las organizaciones de derechos humanos. Organizaciones como ASJ, digo yo, y de repente la red o algunas organizaciones que también que son afines al gobierno, a esas creo que no las tocan. Creemos el CNA bien cuestionada, completamente. Y que no le extrañe que nos saquen, bueno, en Nicaragua les llamaron a Pátridas y los mandaron un avión a Estados Unidos. Sí. O sea, ojalá que no vayan a cometer ese error aquí también, que nos saquen en un avión y nos manden fuera, ¿verdad? Para que dejemos de estar molestando. Entonces, porque la pluralidad de pensamiento es necesaria en una sociedad y en una democracia que en realidad sea democracia, pero no queremos, o sea, se están haciendo ese informe, si usted lo lee detalladamente, las prácticas tóxicas de gobiernos anteriores están multiplicadas. A ver si colocamos las recomendaciones, compañeros, ahí sí, para ver, darle un poco de seguimiento a estas recomendaciones, porque se habló de las cárceles, ¿cierto? Del espacio cívico. Del espacio cívico. O sea. Ataques a defensores de derechos humanos. Ataques a defensores de derechos humanos. De libertad de expresión, como periodistas también están siendo atacados, y retrocesos en medio ambiente, en territorios, en defensa del territorio. Ajá. Y este, Dina, ¿fortalecer? En este, ¿fortalecer el Sistema Nacional de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, con el fin de asegurar su efectivo funcionamiento y la corresponsabilidad de las instituciones que lo conforman? Este definitivamente no existe. No se están haciendo pasos necesarios. No se están haciendo. No. Ahora, en el otro, adoptar políticas y reformas legales necesarias para garantizar los derechos humanos de las mujeres, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, así como a una vida libre de violencia. ¿Qué ha pasado con esa? Hay un pacto de la presidencia Xiomara con las mujeres, pero ese pacto ahí quedó en el papel. Y lastimosamente, escuchamos silencio, o sea, un silencio bastante fuerte, son pocas las organizaciones de mujeres que se atreven a decir, no se está cumpliendo este pacto. Entonces hay silencio de las organizaciones de las mujeres, lastimosamente. ¿Y eso debido a qué? Pueden haber diferentes circunstancias, pueden ser miedos, pueden ser cooptación, pueden ser muchas cosas, o las chambas que pueden haber dado ahí en el gobierno. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, pero estamos escuchando pocas voces de las organizaciones de mujeres que están hablando. ¿Se escuchaba más en...? En el gobierno anterior, en el gobierno de Juan Orlando, sí, escuchaba más. O sea, había más, como que había más libertad, ¿no? O sea, no sé si es que era más libertad o es que... Habían ataques, Carlos, habían ataques, habían prácticas tóxicas contra los derechos humanos, pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? Hay cooptaciones, hay silencios, hay miedos, hay represiones. Se manda decir desde gobernación que se van a cerrar organizaciones y luego han habido incursiones en organizaciones que no lo están denunciando, que llegan a sus oficinas y les dicen, bueno, ¿dónde están los empleados? Muéstremelo. Eso no es una atribución de gobernación. Eso es violar el espacio cívico de las organizaciones. ¿Por qué conocer a cada una, la cara de cada persona? Y luego empiezan a poner un montón de trabas cuando las organizaciones van a inscribir sus juntas directivas, depende de qué organización sea, porque si es de la otra, a fin, el gobierno rápidamente corre. Pero si no, entonces le están dando, les están poniendo previos que le llaman, le ponen previos y le dicen, mire que fue el texto, que esta letra, mire que no tuvo un punto y cosas por el estilo. Tontera, que tienen que ver con cierre de espacios cívicos y estar obstaculizando el libre funcionamiento de las organizaciones. ¿Y eso es directamente de la Secretaría de Gobernación? Secretaría de Gobernación porque ahí vamos a dar todo, pues. Ahí vamos a dejar nuestros estados financieros, la inscripción de las nuevas juntas directivas o cómo se llama, reformas de estatutos y todo esto que tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales. ¿El problema cuál es? Nadie del gobierno no debería ser. Deberían estar monitoreando qué es lo que está haciendo Gobernación, porque es una forma de premio y castigo contra las organizaciones. Aquellas organizaciones que denunciamos, o sea, somos mal vistas, pues. Y se nos hacen los vacíos correspondientes también en las organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? Y eso hay que decirlo porque no hay que callarlo. Son unas cosas que deben decirse porque es nuestro espacio cívico. Las organizaciones que están cayendo en ese jueguito van a quedar súper desprestigiadas. Y mire, Carlos, el prestigio es difícil construirlo, pero es muy fácil que se nos echa al piso. Han habido, aparte de ese tipo de trabas, también en Gobernación, hay otro tipo de amenazas en los defensores de derechos humanos y que no son vistas y que no son abiertas, sino que son directamente hacia aquellos defensores de derechos humanos. A retorno nos cuento un poco. Bien, continuamos analizando este informe presentado por la organización ligada directamente a derechos humanos y a la ONU. Le decía que hay amenazas abiertas. O sea, o por lo menos esas trabas son, mira, aquí le hizo falta una tilde, aquí le hizo falta esto, no puede... van directamente a donde está instalada la organización y le dice, ah, vamos a ver cuántos empleados tiene aquí, o sea, dice usted que ese no es trabajo de Gobernación e Injusticia, porque esa es una forma de ir cerrando los espacios cívicos. Pero qué otro tipo de situaciones que no trascienden y que la gente de repente hasta la misma organización tiene miedo a no denunciarlos por temor a no ser inscritos. Le mandan emisarios, Carla, a las organizaciones. ¿Mandan emisarios? Mandan emisarios a decirle, mire, que le queremos fortalecer la organización, que acepte ahí y se calla un poco, po. Se mandan esos mensajes con emisarios. ¿Se manda sobornos? ¿Sobornos podría decir? Podría decirse que, ¿cómo se llama? Que es un sello por dinero, ¿verdad? O sea, nosotros no nos vendemos, ningún gobierno nos ha comprado y tampoco nos vamos a vender en eso. O sea, porque la libertad de expresión no tiene precio. Si usted calla, si usted vende su palabra, ¿qué queda? Queda soportar todos los abusos. Queda echar a la basura la ética. Y todo lo que hemos ido aprendiendo como defensores de derechos humanos. Entonces, definitivamente son prácticas tóxicas. Se da en este gobierno, se han dado en anteriores, pero honestamente, qué vergüenza, ¿verdad? Que se haga en este gobierno del socialismo democrático. Dina, ¿ya ha habido problemas cuando, por los fondos que vienen, que son provenientes de otro lado, en cuanto a auditarles esos fondos? Bueno, en cuanto a, y luego de que la embajadora también por su parte está presionando al gobierno al decirle que tiene que haber transparencia en cuanto al manejo de los fondos que vienen propiamente de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los fondos que vienen de las ONGs? ¿Se ha querido meter, digamos, el gobierno directamente en estos fondos de ustedes? Mire, la ley ya señala que si usted, como en su organización, maneja fondos públicos, debe auditarse. Sí. ¿Verdad? Y debe dar cuenta. Las organizaciones que tienen fondos internacionales son auditadas por las agencias que les dan los fondos. Que les proporcionan los fondos. Si usted, si hay una organización corrupta, no le vuelven a dar fondos. Obviamente, falta mucha transparencia todavía en eso. Entonces, pero en gobernación, por ejemplo, las organizaciones deben dar cuenta si manejaron fondos públicos. ¿Verdad? Y luego hay otras situaciones bajo tierra que se están manejando, ¿verdad? Que son amenazas, sabotajes de vehículos, varias cosas que atentan contra la vida. Las amenazas son amenazas de muerte también. Son amenazas. Hay momentos que, por ejemplo, yo a veces no puedo salir con llamadas. Me llaman y nadie me escucha. Me hacen una interferencia increíble. Cuando estoy hablando, entonces meten ruido y no puedo comunicarme con nadie. Entonces, hay que ir pensando en otros elementos de comunicación. Y no, normalmente, estamos súper intervenidos. O sea, aquella estructura que se criticaba, esa estructura que estaba en el gobierno anterior de intervención en las comunicaciones, de toda una situación de vigilancia, ahí quedó. No se desmanteló. Sino que se le dio la reingeniería necesaria para que siga operando. Y entonces seguimos con intervenciones en nuestras comunicaciones y en todo lo que es correos electrónicos y todo eso. Hay piching que nos llegan en los correos electrónicos que usted puede dar un clic y ahí le fregaron todo. Le metieron un virus o situaciones. Entonces, desafortunadamente, está esa estructura operando. Tanto así es la persecución. Sí, así es. Así es la persecución. Tanto que se criticó y se denunció en su momento. Incluso hasta se dijo que en casa de gobierno estaban los equipos. Recuerdo yo que había comunicadores que decían, tenemos las pruebas de que es en casa de gobierno, que está la escucha, que están donde se pinchan los teléfonos, donde está todo. Sí, ya no están en casa de gobierno, están en otro lado. Hay como tres lugares. Hay como tres lugares. Pero sí existe el mismo sistema o lo mejoraron bien. El mismo sistema le dijo que le dieron una reingeniería y hay un montón de gente contratada para estar monitoreando todas sus comunicaciones, verificando. Y esto también ya legalmente meten leyes como es el decreto aquel 0422 que se aprobó para crear el Departamento de Información y Prensa en casa de gobierno. Bueno, ahí hay un montón de gente contratada para monitorear medios. ¿Y qué es lo que saca Carlos López? ¿Qué saca? ¿Qué está sacando? ¿Qué cosas dice ICN? ¿Qué cosas dice Pásate Animal Grande? Entonces está siendo chequeado todo. A ver qué información. Y después ve usted los sellos de noticias falsas que están colocando. Hay informaciones para desprestigiar la información y desprestigiar a los periodistas. Entonces, desafortunadamente, vamos mal. Vamos por un camino. Esas arenas movedizas que han existido se están profundizando y se va a ahogar la libertad de expresión y bastantes derechos fundamentales que tenemos como sociedad. Bueno, no quiero darle en vagas noticias, pero es que eso es. No, pero es que es preocupante, realmente. O sea, es preocupante lo que usted está relatando. Eso es, Carlos. Eso está sucediendo. Lastimosamente, no se está posicionando. Si usted vio cómo funcionábamos las organizaciones de derechos humanos, estábamos, por lo menos teníamos un discurso parecido. Que si no éramos unidas, unidas, pero salíamos en bloque a defender los derechos humanos. Míreme usted ahorita, dígame usted ahorita. Si usted sale, por lo menos nosotros, por ahí circulan que nos pagan los cachurecos, que somos cachurecos, que la narcodictadura, que no es que una situación de desprestigio. Pero les digo yo, digan lo que quieran, que ladren, porque yo sé quiénes somos nosotros. Sé cómo hemos venido trabajando en este país por los derechos humanos y por la democracia. Y no son cosas que nos van a amedrentar tampoco. O sea, no tenemos miedo, Carlos. Esas prácticas que las están haciendo, lo que sí es que el Estado es responsable. Y como usted decía, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. Si hoy tienen este poder y están concentrándolo otra vez, como se concentró en el otro gobierno anterior, y creen que eso no va a pasar, mire lo que pasó en Nueva York. O sea, todos los muros se caen, todos los imperios caen. Y entonces, las pocas voces que hemos quedado, ahí nos pasan investigando, nos pasan haciendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones que están ocurriendo y creemos que deben haber diálogos públicos para que estemos denunciando todas estas cosas. Ahora bien, aparte de esta denuncia pública, ¿con quiénes más comparten ustedes estas denuncias para sentirse en determinado momento protegidas? ¿O realmente se sienten sin ninguna protección? Bueno, en Honduras no hay protección, Carlos, pero sí estamos compartiendo internacionalmente con las redes que tenemos. O sea, hay espacios privados donde estamos hablando de todo lo que está pasando. Y la comunidad internacional se está dando cuenta de las cosas que están pasando. Eso no es ser enemigo de la democracia, como nos están tildando. Eso es colocar una situación que afecta al país, pero que no favorece a un grupito, ¿verdad? Sino que afecta al país y que debemos denunciarlo. De lo contrario, lo perdemos este país, lo hemos ido perdiendo. Entonces, el miedo paraliza, Carlos. Y el miedo, debemos acariciarlo, debemos abrazarlo, pero no debemos quedarnos con él, con ese miedo. No debemos dormir con ese miedo, debemos actuar. De lo contrario, seguimos perdiendo este país. ¿Qué pasó con esas investigaciones que se estaba haciendo sobre la muerte de mujeres en las cárceles? ¿Qué pasa con esos estados de excepción? Realmente han sido lo mejor, las mejores decisiones. Las amenazas abiertas, como lo hizo en su momento el ministro de Seguridad, cuando se presentó el informe por parte de una ONG, o sea, por parte representada por la OCDE civil, a señalar a Honduras con esas cifras, realmente, del país más violento de Centroamérica. El informe del alto comisionado rescata esa situación, de que se han 28 veces se ha colocado el estado de sitio. O sea, solamente la ley le dice que solo son 45 días. Pero se ha renovado 28 veces, sin la debida respaldo legal. ¿Y qué está sucediendo en los estados de excepción? Si por ahí hay una gráfica y usted la coloca, apenas 400 y algo corresponden a esta opción. Los demás son menores que están siendo detenidos, por lo menos figuran más de 40, 74, creo, 74 menores que han sido detenidos. Y se hallan a casas, porque como el estado de excepción le da la potestad ahí para que puedan meterse a sus casas. Entonces, invocando eso, entonces, están haciendo pillerías los militares que están en esta situación y los policías. ¿Pillerías? Pillerías. O sea, un montón de malas cosas. Sí, por lo mejor le digo. Pero lo saben las autoridades, los superiores lo saben. Lo saben, y creo que es importantísimo que la Sala de lo Constitucional, que se pueda, bueno, tampoco está funcionando. Ay, no, es que mire, usted da vueltas por este país y todo no funciona. En la Sala de lo Constitucional, mire. Esta es, ¿verdad? Ahí está, extorsión 402. Eso es lo que se da de las detenciones en el estado de excepción. Sí. Y mire todo lo demás. Femicidio 47, asociación ilícita 83, allanamiento 138, allanamiento de morada, 266 otras agresiones sexuales, 335 posesiones de droga, 402, es que este es el que estaba señalando usted, en extorsión. Que fue creado para ello, ¿no? Sí, sí, pero, o sea. De las 24,563 detenciones que señala en el 2023, 402 fueron por extorsión. O sea, ¿qué le da, qué pauta le da esa gráfica, verdad? Ahora, versus millones que se han invertido en esto, ¿usted cree que son los resultados correctos? O sea, definitivamente se está botando el dinero, se está militarizando la sociedad, se está estableciendo el terror en todas las detenciones y además en las comunidades. ¿Ese era el objetivo? O en realidad era combatir la extorsión. Siguen los crímenes contra personas que tienen negocios, continúan, no en la medida en que se da, o yo creo que algunos nos están publicando. Pero, entonces, ¿cuál era el objetivo del estado de excepción? ¿Por qué no se quita ese estado de excepción? Está ilegal. O sea, solo eran 45 días y está ilegalmente operando. O sea, va a haber un estado de excepción permanente. Permanente al estilo de Salvador, va. El Salvador lo ha ido también renovando. Pero parece que han tenido otros resultados también, es decir, bueno, por lo menos es lo que trasciende, no sé. Ajá, es lo que trasciende. Es decir, si es alguna prensa también que está mediatizada, no sé si realmente es una realidad lo que refleja el Salvador, desconozco realmente. Sí, pero, bueno, no quiero hacer esas comparaciones, pero lo que le quiero decir es que este estado de excepción es ilegal y está afectando los derechos humanos. A ver si colocamos otra vez la gráfica, compañero, porque es interesante y estos son hallazgos encontrados por precisamente el alto comisionado de los derechos humanos. Pero, mire, cuando señalan estas son 24.563 detenciones, ¿esto es de manera ilegal las detenciones? ¿O son legales las mismas, pero que no son investigadas? Es que, mire, ya la Constitución nos habla de cómo debe ser una detención. Una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución de la República y los convenios internacionales de derechos humanos. ¿Qué significa? Se lo dijimos a la Presidenta. El estado de excepción violenta derechos humanos y debe profundizarse en cuestiones estructurales. ¿Por qué está sucediendo toda esta situación de violencia? O sea, no se está tocando eso, sino que se está en una manera reactiva militarizando a la sociedad. Y eso no, históricamente, y la misma Presidenta lo decía en su plan de gobierno, que la mano dura no tiene, ¿cómo se llama?, resultados positivos. Eso decía ella. Y se criticó en su momento, ¿se acuerda? El puño firme y se criticó todo, todo eso se criticó. Sí, sí. Entonces, se está haciendo más de lo mismo y con este estado de excepción, desafortunadamente, las víctimas de violaciones a derechos humanos, ¿quién las está atendiendo? O sea, ¿a quién acuden? Ahí está actuando el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que me parece que está yendo a la zona. Pero, ¿quién está deduciendo responsabilidades? Esto le toca al Ministerio Público, a los violadores de derechos humanos. Pero no lo están haciendo. Entonces, ¿qué trae esto? ¿Y estarán en agenda? Pues, mire, hay que preguntarle al Fiscal General, a ver, que tienen agenda con respecto a todo eso. Seguimos viendo esa gráfica. Aquí es que es interesante la gráfica, ¿por qué no la terminamos de desglosar? Mire, en esto de las usurpaciones que usted hablaba también, tenencia ilegal de armas, violación, violación especial, violación contra la mujer, violación doméstica, robo, robo agravado, homicidios, asesinatos, portación ilegal de armas, tráfico de drogas y 10.689 otros, incluyendo delitos contra el medio ambiente, violencia doméstica, parricidios, hurtos, daños, etc. Estas son detenciones que se han dado en esto. Ahora, ¿qué sucede con los espacios cívicos? ¿Cómo se van perdiendo los espacios cívicos? Si nos explicas aparte, si bien es cierto, se puso un ejemplo en cuanto a los derechos, a la libertad de expresión, a esa cuestión que no sé, que es una escalada, no sabemos si podemos llamarle una escalada, en contra de medios de comunicación y en contra de defensores de derechos humanos, pero que sí es una manera de ir reduciendo el espacio, de manifestarse, el hecho de que estén pinchando los teléfonos, como dice usted, afectándole los correos, amenazas, un monitoreo permanente de qué es lo que dicen los medios, de esa colocación del falso y que de repente no tiene nada de falso. Eso es una manera de reducir el espacio cívico. Claro, sí, es una manera. ¿Por qué? Porque, por un lado, genera autocensura. Y si usted sigue informando, le dicen, bueno, los que, ¿cómo se llama? Los que cometen delitos contra el honor, ha dicho el presidente del Congreso, los vamos a querellar, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que ha dicho el expresidente del Colegio de Periodistas, Tagoberto Rodríguez, dice que hay un equipo jurídico que está trabajando para querellarla. ¿Quién va a pagar ese equipo jurídico? Dígame usted. Es un equipo jurídico del Congreso. ¿Quién paga los fondos del Congreso? La sociedad hondureña. ¿A qué van a atacar ahí con las querellas? La libertad de expresión. Entonces, estamos pagando para que violenten derechos fundamentales, porque es un equipo jurídico que no es gratuito, sino que va a ser pagado con fondos públicos. ¿Y necesitan un equipo para eso? Exactamente. ¿Para querellar a un colega? Eso es lo que ha dicho Dagoberto, de que tiene información de que un equipo de abogados está trabajando para querellarla. Y hay antecedentes de colegas también querellados. Sí, y mire que ahorita, hace poco, pues desafortunadamente no solo el poder usa las querellas. Sí. ¿Qué ha pasado con Joprode, con Jorge Jiménez? La sociedad civil le ha dicho que lo va a querellar, porque salió una información que él puso en redes sociales de que los actuales concejales de la coalición contra la opunidad en el Consejo de Protección iban a utilizar vehículos blindados y que cada vehículo tenía un costo estratosférico por ser blindado, por los combustibles y todo eso, ¿verdad? Entonces, por haber denunciado eso, Jorge Jiménez lo amenazaron desde Ser Libre, el Comité por la Libre Expresión, donde tenemos alianza para despenalizar los delitos contra el honor para hacer incidencia, le dijo la directora de Ser Libre que lo va a querellar, le dijo el director de Ciprode, Javier Acevedo, que lo va a querellar, le dijo Betty Vázquez del Movimiento Ambientalista Santa Barberense que lo va a querellar y le mandan mensajes a su messenger, que se retracte y que se retracte. Entonces, óigame, es una situación bien grave el uso del derecho penal para amedrentar a la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, y no solamente lo está haciendo el poder, sino que desgraciadamente estas son malas prácticas, Carlos, no nos han enseñado eso para defender los derechos humanos, no nos han enseñado eso, eso violenta estándares internacionales y es muy importante que no se retracte Jorge porque es el mensajero, sino que se retracten estos tres colegas que han amenazado a Jorge Jiménez con querellarlo, que se retracten porque es una mala práctica que nos va a poner en vergüenza a todas las personas defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Es lamentable eso. Mire, y esto que ha señalado Ramón Ismael Navarro en relación a precisamente a algunas situaciones que... De estas recomendaciones y de estas observaciones que ha hecho el alto comisionado en materia de derechos humanos y que vemos a continuación y escuchamos qué es lo que se puede entresacar. ¿Realmente es una radiografía que es exactamente lo que está ocurriendo? Sí, veamos lo que dice el compañero. Lo social campesino está desvinculado de la retórica y no es abordado de ninguna manera. Es visto solamente por encima y no desde la problemática y de él y ellas, pero son campesinos y campesinas protagonistas de estas situaciones. Lo segundo, en las recomendaciones 13 y 16, queda corta el abordaje porque se ve solamente de seguir considerando que los campesinos y las campesinas son delincuentes y que entonces hay que ver cómo lo abordamos de la manera penal. Y en realidad esa no es una problemática penal, es una problemática administrativa porque estamos hablando de una situación de la tenencia de la tierra y de mostrar con documento quién es la persona que ostenta la posesión del bien. Entonces, es necesario pasar toda esta problemática de la tierra a juzgados administrativos y desde ahí dirimir el derecho, pero sin el atropello que nos hacen como campesinos y campesinas al considerarnos delincuentes terroristas porque nos aplican la ley terrorista a actualmente una campesina que recupere una tierra es considerado delincuente inmediatamente y de hipso facto es llevado preso y sometido a un proceso que no debería de ser cuando es una discusión administrativa. Lastimosamente no. Así, lastimosamente no hemos visto cambios sustanciales sobre la problemática. Sí hay esfuerzos en algunos ministros para salvar la situación, pero en general transformaciones tangibles sobre esto no. en un país eminentemente agrícola no pensar en una reforma agraria como tal, como eje principal, eje troncal de la transformación productiva, del acceso a la alimentación. Bueno, en el caso, usando la retórica de la ONU, todos los ODS están vinculados al campesinado, a el hambre cero, la protección de los recursos, pero no hay una propuesta, ni siquiera se atisba en el horizonte alguna situación ahí para hacer una reforma agraria real. ¿Y esta comisión que se nombró en el Consejo de Seguridad les beneficia? Pues no nos incluye. Y bueno, y la ley lo dice, que solamente estamos a convocatoria, o sea, cuando ellos consideren necesario y que crean conveniente para la discusión, convocarnos como organizaciones campesinas. Y vamos a ver, si vamos a hacer entonces una crítica directa sobre esta situación es las organizaciones campesinas fuimos protagonistas de la defensa, de la soberanía después del golpe de Estado. Las organizaciones campesinas fuimos creadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular. Fuimos igualmente compartícipes de la creación del partido. Hemos acompañado las distintas proyecciones de elección. Y entonces, es realmente complejo ver de que no tenemos eco en las estructuras que nosotros mismos ayudamos a instalar. Bien, creyeron en algún momento todas estas organizaciones que al impulsar una candidatura a la presidencia de un gobierno diferente que se presentó como diferente, que dio mucha esperanza al pueblo hondureño, se esperó que en algún momento este mismo gobierno le respondiera de esta manera, a este tipo de organizaciones. Sí, es lo que está diciendo Ramón, ¿verdad? De que no encuentran eco. ¿Qué significa no encontrar eco? Que no los escuchan. Imagínense si nos vamos a los ambientalistas. Si van a mi ambiente, los reciben afuera. No los dejan entrar. Pero sí reciben a los empresarios de las mineras. Y los pasan a los despachos del ministro y toda la cosa. Pero los colegas defensores que están allá sufriendo amenazas y todo, no los dejan pasarte la puerta. ¿Qué le quiere decir eso? Quiere decir que en realidad no hay un compromiso por los derechos humanos. Y violenta los espacios cívicos. ¿Por qué? Porque por un lado no escuchar es fomentar la impunidad y que las personas que están bajo amenaza estén a la merced de los perpetradores, de aquellos que están con las manos libres, que tienen todo un sistema de justicia, fiscales, jueces, policía, ejército a su servicio, mientras las personas que están defendiendo la tierra, el medio ambiente, están desprotegidas. ¿Qué hacer, Dina, frente a todo esto ya para manera de ir concluyendo? Yo pienso que bueno, no tener miedo. Que tenemos que seguir trabajando por este país. Que no debemos dejar que lo terminan de destruir. ¿Y están agrupadas esta serie de organizaciones que no están siendo escuchadas? ¿Están agrupadas ya en un solo bloque, por decirlo? ¿O realmente siguen de manera dispersa? ¿O los tienen divididos? ¿Qué es lo que está pasando? Por ahora estamos algunos juntos y estamos trabajando y bueno, tenemos algunas estrategias que no las voy a decir porque también son vigiladas las estrategias para poder continuar trabajando por los derechos humanos. ¿Hacer un bloque general? O sea, rescate de espacios cívicos, organizaciones de mujeres deberían hacerse. Y la comunidad internacional, incluyendo al alto comisionado de derechos humanos, tiene la obligación de apoyar estos esfuerzos. De no debemos solo contar muertos, solo contar amenazas, solo contar persecución, sino que... Que no sea cuestión de estadística, pues. Que no sea cuestión de estadística, sino que el mandato del alto comisionado es apoyar a las personas defensoras de derechos humanos. repercusiones inmediatas del hecho de la violación de derechos humanos en el país para el gobierno o para el pueblo hondureño, porque al final si sancionan al gobierno, se sanciona al pueblo porque creo que hay algunas, incluso algunas situaciones de aprobación de la cuenta del milenio, hay algunos fondos que están por ahí, no sé, pero si usted me señala algunas, por lo menos. Cuando no hay voluntad política, no se hace nada. Si hay voluntad política, ¿cuánto llevamos del gobierno de SOMAC? Dos años con meses, ¿no? Y solo le falta poquito ya para terminar. Pienso yo que si hay voluntad política, si es que existe el atisbo de voluntad política, esas recomendaciones del alto comisionado deben ponerse en práctica. ¿Verdad? Por un lado. Por otro lado, creemos que tal como decíamos en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, la comunidad internacional, estos organismos que dan fondos para los derechos humanos, deben monitorear en qué se están gastando estos fondos. O sea, no pueden seguir dando fondos para violentar derechos humanos, solamente porque tienen que ser con los gobiernos en sí. Entonces, tienen que ser exhaustivos en qué se está gastando y aquellas malas prácticas, entonces, hay que retirar los fondos. Definitivamente, usted no puede poner un cheque en blanco para que se violenten con los fondos internacionales. Entonces, ¿qué está haciendo el Poder Judicial? Si no está funcionando, hay que retirar los fondos. Igual, el Ministerio Público y todo el mundo. Si no está cumpliendo con los convenios que se firmaron para estos fondos, la comunidad internacional debe ser firme, porque de lo contrario, vamos a continuar sufriendo violaciones de derechos humanos y mire que indirectamente apoyada con fondos internacionales. Muchas gracias, Dina. Muchas gracias por su comparecencia aquí esta tarde y su análisis en relación a lo presentado por el alto comisionado de los derechos humanos en relación a cómo está la situación o una radiografía de la situación de los derechos humanos en Honduras y que más bien se ha prácticamente no mejoró, sino que más bien ha ido en retroceso. Bien, hasta aquí Analistas de la Noticia. Buenas tardes.